Ella se fue de gira a la Antigua y él de vacaciones a mismo lugar Música Mulato hasta los pies, el rubio como el sol Ella no habla inglés, el reloj es español Él va a tomar un trago sin sospechar Y va a encontrar el amor en aquel lugar Que las ideologías dividen al hombre El amor con sus hilos funciona en su nombre Música Que las pruebes y cinturas de confianza Que se va a divorciar De los besos Y en su piel me haré para él Que se va a respirar, no ves mi piel Que sabía en él y mi hijo de amor Y en su piel me haré para él O sea, difícil y me manda la parte triste de la historia de la un muy bien un aplauso para la salud ahora vi que me emparece Buscando un pie de reutrar En lleno grosor de frío Eres un tipo normal Caminando en la mano Calle y campos cenizos Como quien se burla El planeta En sus besos Venga